Y... Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante 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 bien chicos El de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar a que puedas jugar Minecraft con tus amigos de Java Con tus amigos de... Ay no disculpa ahí le pico un botón que no era Con tus amigos de Windows 10 Edition, de celular, de Xbox, de Play, de todo este tipo de Minecraft vas a poder jugar ¿Cómo es esto posible? Pues... Ay mira este se parece el de Rick and Morty Esto es muy muy fácil, te voy a enseñar como se puede hacer también Si quieres que te traiga un tutorial de cómo hacer servidores crossover, o sea propios tuyos Házmelo saber y yo sé cómo se hace, házmelo saber y yo con gusto te traigo el tutorial en el canal Para que tú puedas hacer tu servidor que sea compatible con Minecraft Java y Minecraft Pi Entonces, antes de enseñarte cómo se hace esto, me gustaría por favor que dejas un buen like en el video Un comentario y te suscribíase o no lo has hecho El comentario te lo pido a todo corazón porque así ayudas a que el algoritmo de YouTube recomiende el video Este video que te funcionó y te sirvió, más gente lo puede ver ¿no? Entonces, ¿cómo es esto posible? Lo que vamos a hacer para jugar con nuestros amigos Obviamente para empezar tiene que ser en un servidor, no puede ser en tu mundo privado, no se puede Tiene que ser en un servidor, por eso te digo que si tú quieres comprar uno para entre tú y tus amigos jugarlo Házmelo saber y te hago un tutorial de cómo se hace Ahora, una vez que ya hayas hecho esto, lo que vas a hacer, bueno que ya hayas entendido esto Lo que vas a hacer es entrar al servidor que te voy a pasar a continuación Las IPs son diferentes tanto para Minecraft Bedrock como para Minecraft de celular Perdón, Minecraft Java ¿Cuál es la IP de Minecraft Java? Es esta que voy a poner aquí Tal cual, bueno no me deja ponerla mal, ahorita te lo enseño Vamos a ir al servidor, te voy a enseñar cuál es O sea, aquí literalmente inicia sesión y ya está El servidor se llama Appelium y es para Minecraft no Premium Entonces puede entrar quien quiera Esta es la IP y este es el puerto, está bastante fácil creo yo Y tal cual la IP para los de Java es esta, déjame te la enseño Es esta que está aquí, esta es la que usan los de Java Y esta es la que usan los de Bedrock, que el servidor le puedes poner como tú quieras En este caso se llama Appelium, pero yo le puse Crossplay Entonces inician sesión, se meten, se registran, inicia sesión Y ya está, ya vas a poder jugar con tus amigos de Java Muy fácil, muy sencillo Si quieres que te traigan un tutorial de cómo hacer tu propio servidor En el cual puedes jugar con tus amigos, pues me lo haces saber y ya está Pero bueno, se me cuidan, un besote, un abrazo, se lavan la colita Y nos vemos en el siguiente video, ok chicos Chau 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 Chau